Y quiero el sabor Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar ¡Ah! Ellos son los chupatones ¡Paca, paca! Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de agogo también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te veo olvidar Esa guitarrita ¡Uy! 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 ¡Mosa! ¡Uy! 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 ¡ Música Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de acogó también es tropical Yo tengo una chamaca que le gusta bailar El ritmo de acogó también es tropical Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Que linda es mi chamaca, la quiero de verdad Pues eres mi amorcito y no te debo olvidar Y nos vamos para Japón Plus Amor, que chupetones Música 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 Música